Pues es un texto del 62, ni siquiera había, ni siquiera había empezado, la guerrilla, bueno, algún foco, alguna cosa, pero no era, y es un texto que puede la generación de Nicolás, y Nicolás en su condición histórica trágica de hijos desaparecidos, puede agarrar, y es un texto que lo interpela después de haber escrito él, ¿entendés? Y me parece que lo que hace la operación de un texto del 62, que la generación del 90 convierte a ese tipo en casi, en un tipo que se rasca la cabeza y habla sobre las estrellas y el cáncer que le puede agarrar en el pulmón, y qué sé yo, y nada más que eso, él lo historiza, historiza ese gran metafísico de la materia, pero que es un sujeto histórico, y le devuelve la dimensión histórica. De alguna manera es una cuestión de reparación y además una crítica a la generación del 90 en cuanto al poeta. Sí, bueno, hay algo de eso, me parece que tal vez para, bueno, ya no se puede ser un padre para algunos y un abuelo para otros, en todo caso, yo tal vez por, 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 este, siento que ahí hay, hay un corte, y que tal vez, este, justamente, a veces, como suele decirse muchas veces en los estudios literarios, son, como sean las generaciones, ¿no? Bueno, los formalistas rusos hablaban de que a veces las relaciones no son de padres a hijos, sino de tíos a sobrinos, y tal vez ese sea el caso, digamos, ¿no? Hay una reivindicación que es lateral, que es medio inesperada y que es, no es directa, este, y que ilumina de algún modo no solo a tu propia generación, sino a la anterior, o incluso a la generación de, de ese personaje mismo, al ser puesto en otra tradición, ¿no? Este, son como, bueno, todo esto tiene que ver justamente con cómo uno se apropia de la tradición, o qué hace uno con la tradición, que es, por supuesto, el tema de la película y uno de los temas que, en todo caso, a mí me interesan, digamos, yo siempre digo, no hay ni que repetir ni que renegar, digamos, que serían como dos operaciones que veo todo el tiempo, que son, siento, que las que más se repiten, digamos, ¿no?